Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias a ustedes por preferirnos para estar bien informados. Y comenzamos esta misión con una tragedia que ocurrió en Santa Marta. Un niño de 8 años murió al tocar un cable de energía que se encontraba en el suelo. La denuncia de la comunidad es que ese cable se encontraba en el suelo hace días, sin embargo las autoridades no hicieron nada. Electric Caribe ya respondió. En minutos les vamos a contar lo que dijo. Están listos nuestros periodistas en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Empezamos con Winton de Farías. ¿Qué detalles se conocen, Winton, y qué es lo que dicen las autoridades en Santa Marta? Hola, buenas tardes. El lamentable suceso ocurrió en esta calle, ubicado en el barrio Alto de Juan 23. Esto queda en el nororiente de la capital del Magdalena. Uno de esos cables que ustedes observan, en el fondo, cayó. Ustedes ven que están conectados de manera artesanal y cayó al suelo. El niño que se encontraba jugando de 8 años y que, según su madre, iba a ser un gran futbolista, terminó muriendo tras hacer contacto con la misma. La empresa Electric Caribe respondió y dijo que este barrio es subnormal y que, por ende, no pueden realizar inversiones en este barrio. Los sueños de Dilan Lugo de convertirse en un gran futbolista se esfumaron. El pequeño jugaba frente a su casa en el barrio Alto de Juan 23, en el nororiente de Santa Marta, cuando su pierna se quedó enredada en un cable de alta tensión que se encontraba caído en el suelo. El menor pereció de forma instantánea. Sentí los gritos de la niña. Entonces, ella gritando y gritando y llorando y llorando. Y vamos a ver que el niño estaba tirado allá, murado, sin signos vitales, sin nada. Y a ella también me le pasó la corriente. La tuvimos que internar en Saúl Lugo. Y el niño no respondió a nada. Vecinos del sector aseguran que el fallecimiento del niño de ocho años era una crónica de muerte anunciada. En días anteriores habían denunciado que esta guaya había caído al suelo y que ponía en riesgo la vida de muchos menores. La mamá había llamado, los vecinos habían llamado desde las tres. Ya la Junta Comunal le había anunciado esto hace rato a Electricaribe y le habían hecho caso omiso. Porque, según ellos, es un barrio subnormal. La empresa Electricaribe se defiende. Su gerente en el Magdalena explica por qué no intervinieron en la caída del cable. Estas redes son artesanales. Estas redes, como bien lo dicen también allá, han venido creciendo exponencialmente en los últimos años. Y bueno, al ser las redes también de manera artesanal, pues tienen estos riesgos también. Mientras la familia Lugo Rivas sufre por la ausencia del pequeño Dilan, otras 70 viviendas del barrio se encuentran en grave peligro por cuenta de los cables energizados que cuelgan cerca las casas. El peligro, como ustedes pueden observar, amigos televidentes, es inminente en todas estas viviendas. Son 70 las que residen aproximadamente en este barrio Juan 23, en el nororiente de la capital del Magdalena. Y esos cables se encuentran en la parte muy cercana a los techos de estas casas. El llamado que hace toda esta comunidad es que puedan salir de esa subnormalidad con la empresa Electricaribe y poder tener sus contadores para así, no solamente para pagar la energía, sino también que no se presenten estos nuevos hechos lamentables en la capital del Magdalena. Información desde el nororiente de Santa Marta, Winton de Farías, Noticias Caracol.